Hemos escrito poemas Hemos pintado cuadros en nuestro vientre con la lengua Hemos olido el infierno entre nuestras piernas Y tocado el cielo con los dedos Entapados Entapados Hemos trazado planos completamente ciegas Hemos subido al altar desde la otra acera Hemos ahuyentado los rugidos de la bestia y Hecho De los nuestros orgasmos Con más ganas de ser sol Y es mi tendencia entropicamenta la que no me deja ver ya A la ansiedad Desde el sofá Y es mi tendencia neurótica La que no me deja estar Donde quiero estar ¿Donde quiero estar? ¿Donde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Oh, ¿dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Gracias.